Y volveremos a intentar De repente con un mejor sonido Una mejor señal Ojalá Gracias a todos, venidos Cuídense mucho No se olviden Síganme a mi página De Facebook Fanpage Gonzalo García La Pálida En la posada del fracaso Donde no hay consuelo El desamparo y la Comparten colchón Y cuando por la esquina pasa La vida como un huracán El hombre del traje gris Sacó un sucio Calendario El sirio y grita El mes de abril ¿Cómo pudo cederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón El marido de mi madre En el último tren se largó Con una Y cuando exhiben esas Y cuando exhiben esas De esta matica en parís Se marchita en el sillón viendo Falcon Cres, mi vieja ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo suceder? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón Muchísimas gracias por acompañarme estas dos horas Me sentí acompañado, aunque estoy solo, bueno, mi productor vértigo Pero me sentí acompañado, gracias por su paciencia La chica del bus casi todas asignaturas reprobó El curso que aquel chaval la dejó Y cuando dicte el profe la clase de... Lágrimas de desamor me dan por... ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón ¿Quién me ha robado el corazón? Quién me ha robado el corazón ¿Quién me ha robado el corazón? La cuarentena ¿Cómo pudo sucederme a mí? A nosotros ¿Quién nos ha robado el corazón? Lo guardábamos en el cajón Donde guardamos Muchas gracias Me voy a despedir Con una canción más que me están pidiendo Y ahí sí Muchas gracias Gracias